A ver, ¿tenemos todo lo que necesitamos para el masaje? Temperatura adecuada, lo tenue, toalla, aceite, crema fácil y un bebé limpio. Vale. Muy bien. Cariño, mira mis manos. Están limpias y calentitas. ¿Me das permiso para empezar? Primero por el pecho. ¿Cómo te sienta? Te sienta bien, ¿verdad? Ahora vamos a las extremidades. Despacito. ¿Te estás sentando bien? Así. Venga, ahora a la espalda. ¿Te gusta, verdad? Y ahora vamos a terminar por tu carita. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te sientes bien, verdad? Hora de dormir, pichito. Venga, yo te quiero respet packaging. Venga, voy. Venga, me tu coalgo te cores. Siempre te receta. Venga, vaya. Venga, la kida. V llega, venga. Venga, venga, venga.